Bueno, es un evento que cerramos el año 2018 con todo el equipo del IPS que trabaja en el área de discapacidad y bueno, es nada más que una jornada de trabajo para compartir integratoria de muchas de las actividades que hacemos de las coberturas especiales que le damos a los afiliados discapacitados y siempre pensando en crecer en la diversidad, crecer en el abordaje de los problemas de nuestros afiliados y bueno, acá estamos compartiendo un hermoso día con la gente de Obra Social y bien, siempre tratando de rescatar de qué manera es importante incluir a todos en la diversidad independientemente de alguna discapacidad que se tenga y dando a compartir también las actividades del grupo de Tebajo La idea es esta jornada recreativa que nosotros llamamos con IPS Somos Todos Iguales participan en primera instancia todos los centros que son prestadores nuestros que tienen convenio con nosotros, nuestros afiliados que le dan ese servicio multidisciplinario también participan otros centros porque invitamos a público en general porque esto es un evento para la familia porque nosotros desde el IPS como Obra Social queremos también estar presentes en la semana que es la jornada del discapacitado, de las personas con discapacidad mejor dicho darle un momento de familia agradable pasar ¿Cuántas personas, cuántos chicos hay con discapacidad por ahí que están bajo la órbita del IPS? Si es que hay algún número que se tenga en cuenta ahora Sí, nosotros tenemos 3.000 afiliados con discapacidad pero no todos asisten a los centros son los chicos que tienen actividades multidisciplinarias para sus rehabilitaciones más que nada son esos afiliados que asisten a los centros ¿Cuál es el balance que hacen del trabajo en el año? ¿Están conformes? ¿Seguramente apuntando ya a lo que va a ser el 2019? Bueno, este es un año que cerramos donde hemos podido brindar nuevos servicios con psicopedagogía, fonodiología, maestras integradoras y queremos de alguna manera mostrar todo lo que hicimos este año y encarar el año 2019 con el mismo ímpetu y tratando siempre de aquilatar y sumar servicios al afiliado del IPS La verdad que estamos muy felices, contentos además de que el día se presta, tenemos un hermoso día y la verdad que cuando la gente que trabaja en el área de discapacidad del Instituto de Previsión Social nos contaron la iniciativa que surgió de poder integrar los centros que brindan contención y atención a nuestros afiliados juntamente con nosotros con las áreas que brindan atención y que atienden a los chicos sobre todo que tienen alguna edad de discapacidad nos puso muy contentos y bueno, le dimos adelante así que cada centro va a conocer las actividades que pueden realizar y nosotros también visibilizamos de alguna manera y demostramos que estamos cerca de la gente, que queremos trabajar que estamos constantemente cerca de ellos porque poder integrarlos realmente es una materia pendiente no solamente nuestra sino de toda la sociedad así que estamos muy felices de que esta jornada se lleve con alegría y con plena participación ver a los chicos disfrutar también de este evento digamos a nosotros nos pone muy contentos ¿Cuántos son los centros que trabajan con el IPS hoy en día? Mirá, el tema nosotros tenemos, como tenemos cobertura en toda la provincia lo que están acá son básicamente los centros que brindan atención acá en Posada nosotros tenemos un déficit importante en el interior porque no están organizados los prestadores como acá en Posada que debe haber entre 8 y 10 centros que son los que nuclean a la mayor cantidad de nuestros afiliados si te digo que tenemos un universo aproximadamente de 800 chicos con discapacidad que reciben permanentemente algún tipo de atención porque la atención siempre suele ser multidisciplinaria fue una audiología, kinesiología, psicopedagogía eso es acá en Posada pero también tiene un universo importante en el interior de la provincia que quizás no están integrados de esta manera pero también nosotros estamos como obra social brindándoles servicio en la medida que podemos y sobre todo con los profesionales con que se cuenta en el interior Recién decía el director de la rama activa que por ahí no son todas las personas con discapacidad que están con el IPS que asisten a este tipo de vallas de servicios que le da el IPS tal vez por desconocimiento esto es una buena forma de dar a conocer Exactamente, por eso para nosotros lo más importante la barrera más importante que hay que romper es la de la ignorancia la de la ignorancia es la barrera que separa a la persona con un grado de discapacidad del resto entonces nosotros queremos romper con eso queremos integrar realmente y bueno, y que sepan que del Instituto de Previsión Social ponemos a disposición distintos centros que pueden ofrecer distintas actividades y bueno, esa es la tarea nosotros sabemos que hay muchos padres que realmente se sacrifican que quieren ver integrados plenamente a sus hijos y la verdad que puede darle una herramienta o la posibilidad completamente sin cargo porque nosotros le damos la cobertura al 100% para nosotros es importante sabemos que todavía quedan cuestiones pendientes pero estamos trabajando en eso y la verdad que esto que se ha hecho hoy que es inédito también para nosotros esperamos volver a repetirlo en los años futuros y hacerlo todavía más grande integrando a más centros y más personas por supuesto